Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Estoy muy contento de estar nuevamente frente a tu pantalla. Yo soy Hussein y soy un blogger que se dedica a la moda masculina. El video de hoy es sobre los productos que utilizo para peinarme. Estaba en Facebook y recibí un mensaje en donde me preguntaban qué tipo de productos utilizo para peinarme, así es que decidí hacerles un review de los productos que yo he probado y que probablemente puedan funcionarte. Así es que, ¡vamos a comenzar! El primer producto es un gel para cabello que se llama Wet Shine de la marca Garnier. Este gel no tiene una fijación muy fuerte, por el contrario, la fijación es más ligera, es más suave para tu cabello. De hecho, puedes peinarlo fácilmente. A mí en lo particular me gusta mucho porque ayuda a que puedas tener esa fijación que estás buscando y ese efecto, como lo dice el propio nombre, wet, como húmedo, de que acabas de salir de la regadera, te cepillaste el cabello. Y la verdad es que, en mi caso, que mi cabello es ondulado, te ayuda a que el cabello sea un poco más manejable, tiene un poco más de textura, brilla un poco también tu cabello. Eso también a mí en lo personal me gusta mucho porque hay ciertos productos que tienden a opacar tu cabello y como que se vea un poco muerto y sin vida. Entonces, la verdad es que la fijación, aquí tiene el número 2, o sea, es muy ligerita, entonces tampoco es pesado para tu cabello. No es que ya para cuando se secó el producto vayas a sentir que está todo duro y tieso y no puedas como ni siquiera volver a tratar de estilizarlo. Este te permite jugar bastante con tu cabello. Y bueno, también puedes tener como diferentes tipos de peinados y sobre todo a mí me gusta utilizarlo para cuando quiero un estilo pues más peinadito, más pulido y más arregladito. Este gel lo puedes conseguir en cualquier supermercado de estas tiendas grandes. El precio, la verdad, es que es bastante económico. Es de los más económicos que yo utilizo. Está entre $40 a $50 pesos aproximadamente. Y pues bueno, la verdad es que la cantidad que utilizas es muy poquita, así es que te puede durar entre unas 3-4 semanas, incluso hasta un mes y medio si no eres de los que abusan mucho del producto. Entonces es bastante recomendable. Los siguientes productos son ceras y pomadas para cabello. Que estos a lo que te ayudan es a tener un efecto mate o recién levantado de la cama. Así es que este producto yo lo compré en una estética, ahí fue donde me lo recomendaron. Es de una marca que se llama Sebastián y normalmente lo puedes encontrar, creo que solamente en estéticas. El precio, la verdad, es que sí es algo caro. Bueno, por lo menos para mí fue algo caro. Está alrededor de $300 pesos más o menos. Incluso hay estéticas donde lo puedes llegar a encontrar hasta en $400 pesos. Y la verdad es que no me terminó de encantar. Tiene una textura un poco pegajosa porque es como si fuera una especie de pomada. En teoría lo que está buscando esta pomada es dar un efecto mate al cabello. Entonces el efecto mate quiere decir que tu cabello no va a brillar, sino por el contrario va a estar un poco más opaco. Sobre todo se ocupa cuando estás buscando este look de recién me levanté de la cama, me salí, ni siquiera me tuve que tomar el tiempo de peinarme. Entonces solamente aplicas una mínima cantidad del producto. Con este producto no utilizas tanto peines o cepillos. Incluso secadora tampoco es recomendable. Y tienes que aplicarlo con el cabello seco. Te deja una especie de puntitos blancos y no aplicas bien el producto. Entonces eso puede parecer que tuviste o tienes caspa y no está padre. Entonces yo no lo recomendaría mucho por el precio. Y hay otros productos que a mí me gustan mucho más que funcionan mejor. El siguiente producto es una cera de la marca Mitch. Este producto también lo encuentran en Estéticas. Y me lo recomendó mi estilista personal. Él estaba buscando una cera que tuviera como esta mezcla entre un gel y una cera. O sea, ya saben que no fuera como súper brilloso pero tampoco mate. La particularidad de este producto es que cuando tú lo aplicas se vuelven varias fibras que te permiten moldear de manera más fácil tu cabello. Y tienen esta fusión que les estaba diciendo justo entre un producto como el gel o una pomada que lo deja el cabello un poco más mate. Pero este producto te deja el cabello más manejable. No lo vas a sentir tieso. A la hora de aplicarlo la textura es bastante manejable. Entonces pues ya sea peinarlo con los dedos, utilizar un peine si quieres algo un poco más pulido. La presentación es como si fuera una de estas pinturas de óleo. Y la verdad es que te rinde bastante. La compré hace como cuatro meses y me ha durado bastante porque la cantidad que utilizas es mínima. Pero el costo sí es un poco elevado. Me costó entre 350 a 400 pesos. Pero bueno, si haces un comparativo de lo que te dura con lo que utilizas. La verdad es que tampoco es algo que sea como súper costoso. Entonces te la recomiendo bastante. La marca es John Paul Mitchell, pero la cera se llama Mitch por si vas a una estética y puedes preguntar. O la puedes encontrar también tal vez en internet o en tiendas que estén especializadas en productos para cabello. El siguiente producto es de mis favoritos y lo he estado utilizando durante muchos años. La verdad es que es mi aliado favorito para poderme peinar. Porque es una cera bastante manejable y bastante amigable con tu cabello. A mí me parece uno de los mejores productos para poder peinar y moldear tu cabello. La fijación que tiene es en el número 3. Esta es una cera de la marca L'Oreal Homme. Y la puedes encontrar prácticamente en todas las estéticas. Es un producto bastante popular porque es de L'Oreal. Solamente pregunta que sea de la línea de hombres. Tienen diferentes productos para hombres. La marca L'Oreal, entonces te van a enseñar varios. Este tiene el número 3, así es que fíjense que tenga el 3 para que puedan identificarlo fácilmente. Lo que me gusta mucho de este producto es que deja tu cabello bastante manejable, con muchísima textura. Y además no es nada pegajoso. Huele súper bien como a crema corporal. La verdad es que el aroma está bastante rico. Y la textura también, a la hora de aplicarla, se vuelve como una especie de telaraña. Que cuando lo estás aplicando en tu cabello, se vuelven unas fibras que se van añadiendo a tu cabello. Y de esa forma puedes manejarlo por separado. Puedes juntarlo. Puedes hacer un efecto recién levantado de la cama. Puedes hacer un look un poco desaliñado. A lo mejor quieres también algo un poco más pulido, pero necesitas estas partes donde quieres aplicar un poco de secadora. Entonces aplicas un poquito de producto en tu cabello. Después haces el peinado que quieras tener. Aplica secadora y también ayuda a que tengas mucho más volumen en el peinado. Si quieres un poco más de volumen en la parte de arriba de tu peinado. O a lo mejor en los costados o demás. La verdad es que es bastante amigable. Bastante fácil de utilizar. Y a mí en lo personal me encanta porque me ha ayudado a tener diferentes estilos. Desde despeinado hasta algo más arreglado. Y sobre todo el precio es... Bueno, también depende. Puedes encontrarlo desde $150 hasta $300 pesos dependiendo de la estética. Pues bueno, la verdad es que también vale mucho la inversión. Porque la duración es entre dos hasta tres meses. Les repito, la cantidad que se utiliza en el cabello es mínima. Entonces, vale muchísimo la pena. Es algo que les recomiendo. Y por último es este spray para cabello que no podía faltar. Sobre todo si eres de las personas que son adictas a tener volumen en su cabello. O a tratar de que tu peinado dure el mayor tiempo posible. Yo utilizo este spray para cabello porque es de la marca Treseme. A mí me gusta mucho porque es bastante amigable con tu cabello. No lo deja tieso como algunos sprays que a la hora de aplicártelo se siente duro. Que no puedes manejarlo bien. Y el peinado pierde todo el volumen que tanto trabajo te costó ganar. Entonces, este spray en la fijación número cuatro, porque también hay varias fijaciones. A mí en el número cuatro me funciona cuando quiero darle ya como los toques finales al peinado. Y sobre todo quiero mantenerlo durante todo el día. Aplico igual muy poca cantidad. Tienes que aplicarlo, procura que esté unos 15 centímetros lejos de tu cabello. No lo vayan a aplicar como tan cerca. Y después de aplicarlo, si quieres utilizar un poco de secadora, también puedes hacerlo. Recuerda que si quieres aplicar un protector de calor en tu cabello se puede. Pero si no, utiliza la secadora en frío y esto también te va a ayudar a que tengas volumen en tu peinado. Y sobre todo el precio me gusta mucho porque es un spray que no es nada caro. Está entre 50 y 60 pesos. Lo encuentras en cualquier supermercado. Y a diferencia de los sprays que te pueden vender en estéticas, que he probado algunos de esos, pero son muchísimo más caros. La verdad las similitudes son bastante parecidas. El acabado es muy muy similar. No queda nada pegajoso ni fuera de lo normal. Así es que yo te lo recomiendo bastante para que tú también lo apliques en los peinados que hagas. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda regalarme una manita arriba si te gustó. No olvides suscribirte a mi canal para estar pendiente de todas las actualizaciones que voy subiendo. También me puedes dejar en los comentarios tus sugerencias de videos o alguna idea que también traigas que yo pueda tomar en cuenta para mis próximos videos. Quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que me estuvieron acompañando la semana pasada en la transmisión que tuve de YouNow. Estas transmisiones que estoy haciendo son para ayudarte de una manera más personalizada y más cercana al responder todas las dudas que tengas sobre moda, tendencias y estilo. Recuerda seguirme a través de todas mis redes sociales. Me vas a encontrar como Jusito. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Snapchat. Por allá estoy contestando todo el tiempo tus dudas. Y recuerda que cada miércoles tenemos una cita aquí en mi canal con un nuevo video. Yo te veo la próxima semana. Bye.